Lunes 8 de octubre, comienza la semana, no hubo vlog de fin de semana, pero van a tener un hábito, es súper, súper difícil. Hay varias vistas de por qué se nos hacen tan difícil cambiar los hábitos. Hay muchas que tienen que ver con la idiosincrasia, con la cultura y otras cosas que en verdad tienen que ver con la fisiología del mate. Por lo demás, esta semana van a estar un poco, no sé, altas en estrés para mí porque me vienen grandes cosas en el calendario. Se las comunicaré en el momento adecuado. Internet decía que iba a llover, pero hace son, no importa lo que pasa afuera, hay que hacerse desde adentro. Este es el vlog 647, y comienza así. Bueno, es lunes, es hora del almuerzo, estoy acá en esta plaza de almuerzo, ¿cómo se llama? Está super buco de ser. La cuestión es que en parte de mi tratamiento es hacer 30 minutos de ejercicio, en lo que sea. Y decidí caminar porque en verdad como tengo problemas de la espalda, no puedo correr. Caminar apurado, también es súper buen ejercicio. Llevo 20 minutos, estoy hecho 11. Sí, de verdad. Lo primero que hay que tener en cuenta para cambiar en hábitos es no hacerlo todo de una. Hay que hacerlo poco a poco. Una vez me recomendaron la aplicación Fabulous para crear nuevos hábitos, y la aplicación empieza muy simple. Te sacan una tarea y si la logras hacer tres veces, desbloquear la segunda tarea y así sucesivamente. La idea es ir de a poco para tener un sentido logro. Esta técnica también la ocupan los juegos. Cuando empiezas a los niveles, por ejemplo el nivel de tutorial, es extremadamente fácil. Y así la dificultad va aumentando con el tiempo. Aprendiste lo mínimo, entonces cada vez el desafío es un poco mayor, pero tú puedes abordarlo de mejor forma. Para los japoneses esto se llama Kaizen, pero con tareas fáciles, abordables y poco onerosas. Si quieres empezar a hacer flexiones, tal vez deberías empezar haciendo tres flexiones, y después cinco flexiones, y después diez flexiones. La idea es hacer un poco cada vez. Para los japoneses esto es una mejora progresiva, continua. No es necesario hacerlo todo. Lo importante es empezar. El otro truco para hacer más fácil el cambio de hábito es como quitar los obstáculos. Típico que si uno quiere empezar a hacer ejercicio a la mañana, los consejos que te dan los, no sé, la literatura sobre los hábitos es como dejar la ropa deportiva cerca, o incluso dormir con la ropa, de correr. Eso te hará que pensar que, bueno, ya estoy listo, solamente me falta salir a correr. ¿Qué tal los obstáculos? Por lo mismo, yo dejé el desayuno listo ahí. Además, dejé el almuerzo ahí y el café listo como va a llegar y salir mañana en la mañana. ¿Qué tal los obstáculos? Y al contrario, para ser más difícil, caer en la tensación de hábitos malos, tratar de poner el mayor obstáculo posible. Por ejemplo, en mi caso, estoy dejando los cigarros dentro del bolso, dentro de la alforja, dentro de un estuche, abajo. Entonces, si quiero fumar, en verdad tendré que sacar todo eso ahí. Es una tontera, porque yo me he levantado a las 2 de la mañana, me he puesto ropa y ido a comprar cigarro. El tema es que poner obstáculos te da el espacio a pensar. O hago o no. Todo lo contrario, a facilitar las cosas. Ya tomé desayuno, me llevo mi merienda. Me levanté, hoy día me levanté súper temprano, lo cual es súper bueno porque quiero empezar a levantarme muy, muy temprano. Estoy funcional desde las 7 y media. O sea, a las 8 y media. Y me voy a la pega. Voy a llegar temprano. Bueno, no grabé mucho hoy día porque estuve bastante ocupado. Había hartas cosas que hacer en la pega. Pero básicamente esos son los 3 tips que he leído y he recabado de toda la información que he buscado para hacer nuevos hábitos. Y que sigo trabajando en ello. Algo que no les mencioné y es muy, muy, pero muy importante. Normalmente cuando nos establecemos nuevos hábitos, queremos llegar al 100 de una manera bastante rápida. Pucha, siempre pasa que normalmente no lo logramos. Y por eso decimos, bueno, si no lo mantuve un día, esto ya falló. Entonces, ¿para qué seguir intentándolo? Uno tiene que ser más empático con uno mismo, tiene que demostrarse un poco más de cariño. En el peor de los casos, lo intentaste y mañana siempre puedes empezar de nuevo. Por ejemplo, mi meta es dejar de fumar, pero si me fumo un cigarro a cierta hora, no por eso voy a sacar y voy a fumarme de los cigarros. Sino que me fumo uno y al apagarlo, trato de procrastinar el siguiente cigarro lo más que pueda. Los hábitos son difíciles de cambiar porque en verdad han llevado años instaurándose en nuestros cuerpos. No funciona la primera, está bien, hay que seguir intentándolo. Ese fue este vlog de los hábitos, el 347 de un vlog de Saucé. Recuerden que estoy vendiendo mi Android Wear y estoy vendiendo mi Polaral Cube. Si alguno de ustedes se interesa, me avisa. Adiós. Este fue el vlog 347 de un vlog de Saucé y nos veremos, ojalá, con unos hábitos integrados. Eso. Adiós. 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 Gracias por ver el video